Es un convenio de colaboración sobre el tema de algunos puntos específicos. Bienes Comunes va a aportar contenidos científico-tecnológicos sobre el tema de tecnologías digitales, el tema de colaboración y el tema de soberanía tecnológica, es decir, en qué las tecnologías digitales aportan o no a la defensa o la protección de los intereses nacionales. Y este convenio tiene que ver, de alguna manera, en cómo nosotros vamos a transferir, al menos en la parte de prensa, y estamos trabajando específicamente en un blog, que es el blog de la Agenda Digital Argentina, en donde particularmente estamos escribiendo columnas de opinión, pero también vamos a aportar otro tipo de desarrollos. Y específicamente estamos cubriendo lo que vendría a ser la Agenda Nacional, cuáles son los proyectos que con mayor o menor visibilidad está llegando a Argentina, pero también nos interesa trabajar en términos de la integración que se está haciendo en términos de Laguna Sur, y ver cómo nosotros podemos, desde Bienes Comunes, aportar una visión estratégica. Hay que pensar que todo el tema tecnológico tiene tres fases y ahora podemos inaugurar una cuarta. Primero, la fase tecnológica en sí, que está llevando adelante el Ministerio de Ciencia y Tecnología con gran éxito. Segundo, en el mismo caso, todo el aspecto económico, por un lado, porque es todo el aporte al desarrollo de valor agregado en la Argentina, y después el tema político, que genera más puestos de trabajo, genera mayor conocimiento, mayor dominio de lo que se hace, lo que sucede, mayor conocimiento en general. Y después esta fase casi social, de inclusión social, que es recoger todo lo que pasa en la sociedad y relacionarnos con todo lo que pasa en la sociedad y pensar la tecnología como un bien común que permite a más sectores relacionarse, crecer. Gracias. 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 Gracias.